Gracias, Gabriela, por esa información. Mientras tanto, le mostramos a ustedes también lo que está sucediendo justamente en el sector de La Lima, cuando ya han surgido los evacuados a esta hora de la noche, debido a estas inundaciones que se han estado presentando por las lluvias en el lugar. Han llegado las autoridades de Copeco y también, por supuesto, el alcalde a hacerse presente para brindar toda la asistencia en ese sector donde hemos visto nosotros el caudal allá de este río Chamelecón, cómo ha inundado toda la zona. Así es que, a mantener todas las medidas de precaución para todas las personas que están en este lugar. Eso es lo que está sucediendo en la zona norte del país.